Ok, entonces en este momento vamos a iniciar la charla con Alex Aconda desde Quito y es parte de WIO Libre. Hablaremos sobre la experiencia de uso de aplicaciones de software libre y open source en la oficina para usuarios no técnicos. Este es un paso muy importante para una migración paulatina hacia una plataforma libre en la empresa. Alex es usuario de aplicaciones de software libre para la oficina. Es egresado por la Universidad Central del Ecuador y tiene experiencia en la empresa privada con herramientas libres. Entonces, bienvenido Alex y por favor, puedes iniciar. Buenas tardes, ¿cómo les va? Saludos a todos y en primer lugar felicitar por el evento que se está llevando a cabo. Bueno, entonces voy a iniciar, no sé si compartiendo mi pantalla. Sí, adelante por favor. Es egresado por la Universidad Central del Ecuador y se le dice en mi casa. ¿Listo? Sí, sí, Alex, se ve bien. ¿Qué tal? ¿Listo? ¿En qué sentido? Sí, sí, puedes maximizarla tal vez. Bien, entonces, buenas tardes con todos. Bueno, pues, como estaba bien en la introducción, mi nombre es Alex Aconda y les voy a hablar en este capítulo de Please Sold 2021 sobre aplicaciones que nos van a hacer un poquito más fácil o rápida y manejable el paso de un entorno Windows, digamos, que es el que más se maneja a un entorno libre. Sí, entonces, en ese escenario hemos propuesto, hemos propuesto algunos ambientes, por ejemplo, el que primero sea una migración paulatina, es decir, que al usuario no se le lleve de forma brusca, digamos, un entorno Linux, ya que usualmente se asusta, digamos, tiene algún centro de mito o cosas por el estilo. La idea es que utilice las aplicaciones que utiliza quizá habitualmente en un entorno Windows, ahora, pero en un entorno Linux, en un entorno libre, ¿sí? Entonces, ese es básicamente el objetivo de esta charla y, pues, hacer que esa transición sea lo más cordial, lo más amigable, lo más normal en definitiva. Entonces, se ha visto que en el cambio o la migración de un sistema operativo de tipo libre, al inicio al usuario le cuesta manejar, usar cierta aplicación o similar. Por eso hemos propuesto que para esta migración se debe considerar algunas cosas, entre ellas es la siguiente. Por ejemplo, primero, tener en cuenta que es una alternativa a esta migración. No es una cadena, es una opción para las personas que gusten, que tengan, qué sé yo, las ganas, quizá también un poquito de conocimiento sobre esto, para que sea una migración paulatina, o sea, una migración lo más amena posible. Entonces, como les mencionaba, es una alternativa. También tiene que ver que la persona que vaya a hacer esto y las personas procesores, me refiero, tengan, digamos, el concepto de cambio de chip, ¿sí? Implica cambiarnos el chip porque tenemos una necesidad de reaprender ciertas cosas sin tenerle miedo, perder el miedo. También, ya con algo de experiencia, podemos decir lo que hemos puesto ahí, como dice en la presentación, tratarlo bien al hardware. Y es que a veces, como para todos, es sabido que Linux funciona con equipos de hardware viejito, digamos, o con poco hardware. Eso es correcto y está bien. Pero también para un entorno empresarial, creemos que se debe dar el mismo trato que para un ambiente Windows o un ambiente privativo. Entonces, la idea es tratarlo bien, ponerle una memoria suficiente capaz de procesar archivos de Calc, de Writer, GIMP, que es para la edición de videos, OBS, etc. Entonces, en definitiva, tratarlo de la misma forma que se le trata a un aplicativo privativo. Creemos que es fundamental porque luego la experiencia puede ser un poco traumática y luego puede terminar el usuario quizás dejando de lado esta migración. En la parte de sistemas operativos, a nuestro modo de ver, creemos que Ubuntu o Ubuntu, si bien no son del todo libres, pero son una primera instancia respecto a su operativo para que se puedan migrar. Es decir, tanto Ubuntu, como saben, es un ambiente, vienen de la familia de Debian y tienen instaladores en donde la mayoría no implica meterse a la terminal, que es otro punto que el usuario común, digamos, puede darse por vencido o despecharse si cabe término. Entonces, creemos que Ubuntu en un nivel 2 y Ubuntu con una forma inicial. Por eso hemos puesto ahí el asterisco. ¿Por qué Ubuntu? Porque tiene una similitud en cuanto a su entorno gráfico. Sí, como ven, es muy parecido al entorno Windows. Y lo que se pretende es que el usuario no tenga ese divorcio frustro, o sea, ese divorcio o ese cambio rápido, así, de golpe. Entonces, este entorno de escritorio creemos que es apropiado para un usuario que, o para alguien que quiera en su empresa, migrar de sistema operativo. Sí, entonces, en definitiva, este entorno que es Ubuntu con el factor de gráfico que es KDE con plasma, creemos que es una, como buena alternativa para iniciar una migración, para un usuario que no es técnico. Bien, entonces, eso por la parte de sistema operativo. Ahora bien, en la empresa se utiliza, obviamente, todos saben, el correo corporativo. Entonces, y para todos que andamos en el mundo del open source, el software libre, Tundervid es una herramienta de las que se maneja a diario. Entonces, esta herramienta, bueno, es multiplataforma, se puede utilizar tanto en un ambiente Windows como Linux. Al final de la presentación, le he preparado un, bueno, tenemos acceso a un sistema operativo Windows, en donde están estas aplicaciones que funcionan tanto en un operativo Linux o libre, como en un entorno de Microsoft, de Windows. Entonces, el cliente de correo es esencial para ese tipo de gestiones en la vida de negocio o la vida empresarial. Tundervid, nos podemos decir también que permite importar archivos de tipo PST, que como saben, son archivos que se utilizan en el cliente de correo Outlook de Microsoft. Y, pues, permite o nos facilita esa migración. De modo que si alguien, las personas que estén interesadas, no le pongan, no tenga esa barrera de decir, bueno, y ahora qué cliente de correo en el escritorio voy a utilizar. Si no es que este programa ya nos da esa posibilidad de gestionar, de ver los correos, las colas y todas las carpetas que vienen desde ese entorno. Bien, en la parte de almacenamiento de la nube, como está ahora, digamos, de moda por la cantidad de mitad de las excepciones, y aunque no estuviéramos en este escenario, el almacenamiento de la nube también es vital, es importante. Entonces, en la experiencia que hemos tenido, les podemos mencionar que estas dos aplicaciones que funcionan en un entorno, por cierto, es en un entorno LAMP, donde está un servidor Apache, Linux y PHP, funcionan tanto, perdón, funcionan en un ambiente web, o también tienen un cliente para ser instalado, tanto en un entorno Microsoft como en un entorno Linux, ¿sí? Es decir, este aplicativo Nextcloud es como la mayoría de las aplicaciones que manejan o almacenan la información en la nube, como el Dropbox o el OneDrive o el Drive de Google. Entonces, básicamente, esta aplicación funciona instalando ya sea en un servidor local propio, que es lo recomendable, o en un hosting incluso, se puede hacerle, se le echa andar. Estas aplicaciones están basadas en PHP y ese tipo de tecnologías. Entonces, una vez que se le instala, pues, se le crea usuarios y se gestiona la información. Como les decía al final de las diapositivas, les voy a indicar brevemente un sistema operativo que donde está ya instalado esto y ya está funcionando, compartiendo información y ese tipo de cosas. Entonces, la idea central de este tipo de aplicaciones es como les indicaba al inicio, que debe ser lo más suave, digamos, para un usuario que no es técnico, que no es informático. Dado caso contrario, si uno empieza quizá a mostrarle terminal a los comandos, casi que se va a despechar o a asustar. Y la idea es que vaya con esas mismas ganas de usar, de uso en un entorno Microsoft, con ese mismo modo de vida, digamos, en ese entorno, a un entorno libre. Bien, para la parte de blogs, para la parte de blogs, de contenido de la información, de páginas web, incluso de marketing. Bueno, como saben, WordPress es un aplicativo de tipo software libre y que, bueno, se instala en un servidor, en un hosting o incluso en un servidor propio. Hay una aplicación que funciona o corre en el escritorio. Esta aplicación que está basada o creada mediante JavaScript, pues, gestiona las aplicaciones, o mejor dicho, las páginas web que nosotros tenemos ya creadas. Es, tanto en la página, en el sitio de WordPress.com, como en el sitio de, o los sitios propios nuestros, sí. Es, basta con instalar un plugin que hace que se conecten estos sitios con nuestro, con nuestro aplicativo que se llama Calypso. Calypso, este aplicativo que, de paso, también les indico al final de la diapositiva, corre sobre, sobre entornos Windows y entornos Linux. Ahora bien, respecto a la parte de mercadeo, digamos, de mailing, de estrategia de ventas, nos hemos topado con una grata sorpresa, que es el PHP List. Este aplicativo, posterior a su configuración e instalación en la nube, que valga la redundancia, también se basa en PHP, en esta tecnología abierta, y demás componentes para que funcione. Es similar el funcionamiento en la parte técnica a los que ya les mencioné hace un momento, a NextCloud y OnCloud, ya que funcionan con un ambiente LAMP, y pues se le echan dar, base de datos, MySQL o MariaDB. Entonces, esta herramienta PHP List nos permite gestionar, bueno, si bien ahora no está tan, o ya pasó su auge, la parte de marketing con mail masivo, con mailing, pues, sin embargo, nos deja de estar ahí entre las estrategias que una empresa o negocio necesita, como para darse a conocer, implementar su estrategia, productos, marca, etcétera. Entonces, creemos que es una herramienta open source que está ahí, a la mano, para emprender, pues no para los negocios, para hacer sólido alguna empresa. Bueno, en la parte de ofimática, bueno, para todos los que andamos en este mundo, digamos, del software libre, ya no es novedad escuchar el término LibreOffice. Pero más bien, como les indicaba, está orientado a usuarios que no son técnicos, pues, invitarles y hacerles conocer que LibreOffice es el paquete de oficina, digamos que homónimo, por decirlo de alguna manera, a Microsoft Office. En este paquete nosotros vamos a encontrar herramientas de procesador de texto, de hojas de cálculo, de presentaciones y demás. Es decir, tiene los mismos, bueno, tiene programas similares a los que presenta el paquete de oficina Microsoft Office, en donde hay el Word, el Calc, el Excel, el PowerPoint, etcétera. Acá encontramos el Impras, el Calc, el Writer, el Bait, etcétera. De manera que podemos gestionar esa información de una forma, de una forma similar técnicamente o de forma habitual. Pero, claro, con la ventaja que tiene por detrás el software libre, que es que crea una economía local, digamos, sí, una economía en donde el dinero básicamente no siempre, pues, termina yéndose a otros lados, por decirlo de alguna manera, etcétera. Entre otros beneficios sociales que se hablará en su momento. Bueno, les quisiera indicar ahora la parte, digamos, la parte técnica. Ahí está una demo que se la ha preparado para este evento. Bien, como ven ahí, como ven aquí está una, bueno, he puesto en mi computador una instalación de Windows, de Windows 10 en su versión y he puesto también el cliente de correo que se llama Thunderbird, que es el que les indicaba al inicio de la charla. Bueno, entonces, en este entorno, en este entorno Windows, bueno, ya se instalaba previamente el aplicativo NextCloud, como ven aquí. De hecho, está aquí, ya está abierto y funcionando, sí. Como ven, este aplicativo tiene una carpeta, una carpeta que se le creó, compartir se llama y un archivo material. Ahora les voy a compartir también la misma aplicación. El fin de esto, no olviden, es darles a entender que una migración tranquila, paulatina, es posible siempre y cuando al usuario no se le ponga de forma brusca cosas técnicas que de antemano ya crean en él una casi que negatividad, un desánimo y ese tipo de cosas. Entonces, como ven, en ese entorno que están viendo que es de Windows, ahí está ya instalado NextCloud, sí. Ahí está NextCloud ya funcionando. Está en una carpetita, como ven aquí, crea su propia carpeta en donde está el contenido. Carpeta compartir. Y pues también está acá, les arrastro un poco la ventana en donde, perdón, les arrastro, me equivoqué de ventana. A ver. También está la misma carpeta, pero esta vez en el entorno libro, bueno, actualmente estoy utilizando yo Ubuntu, como se podrán dar cuenta. Entonces, si bien, como se puede apreciar, está la misma carpeta, tanto en un entorno, no hay que eso como en un entorno libre. A la final, en el entorno empresarial, puede convivir este ambiente como híbrido, digamos, de alguna manera. Sí. Entonces, eso por un lado. Y claro, se puede abrir el archivo, crear carpetas y se sincroniza. Me parece que es algo interesante de saber. Y que para la gente que no es técnica, también le sepa, conozca y sepa que hay aplicaciones que tienen un funcionamiento en una infraestructura propia que les puede asegurar privacidad, entre otras cosas. Desarrollo incluso, porque pueden gestionarse o crear aplicaciones que le hagan más robusta a ese tipo de programas. Bien, entonces, eso por un lado con la aplicación NextCloud. Y que, de paso, les converso que también hemos tenido la grata sorpresa, bueno, la grata experiencia, perdón, de que con OnCloud, que si bien es una variante de este NextCloud, tienen un funcionamiento similar. Tienen un funcionamiento similar y que a nuestro modo de ver, quizás un poquito, como que le tiene una ventaja ciertamente a OnCloud. Pero bueno, eso es bajo nuestra percepción. Entonces, ya ustedes probando pueden decidir cuál puede ser más eficiente o algún otro tipo de escenario. Bien. En ese contexto seguimos y ahora les vamos a indicar sobre el NextCloud, perdón, sobre el Thunderville. Como saben, el Thunderville es un cliente de correo que tiene, es un cliente de correo que tiene, que es instalado en la máquina y ahí se configuran bajo los puertos. Si es que tiene puertos de un servidor determinado, pues la cadena, el flujo de correo. Entonces, este cliente de Thunderville, como ven, está ahí en un ambiente de Microsoft y también le tenemos en nuestro ambiente o en nuestro computador, digamos, con el sistema operativo junto en esta ocasión. Y podemos enviar, recibir correos, lo que se hace de forma habitual en la empresa. Hace un momento también les indicaba sobre el mailing con PHP List. Pues PHP List nos permite, entre otras cosas, crear listas, bueno, con una base de datos que tengamos de correos electrónicos o similar, pues crear campañas o ofrecer promociones para poder tener a nuestra audiencia, nuestro público, que sigan con nosotros, que tengamos ahí presente siempre para ellos. Entonces, aquí les voy a arrastrar la ventana en donde ya está instalado un ambiente con PHP List. En esta ocasión, PHP List, como saben, ya como les indicaba al inicio, tiene un funcionamiento bajo la estructura de LAMP y todo lo que conlleva eso. Bueno, posterior a la instalación, este aplicativo open source tiene, bueno, gestiona campañas, ¿no? Probablemente gestiona campañas, también crea listas, obviamente, con correos que uno pueda capturar mediante una página de aterrizaje previamente elaborada y capturar ese público, esos clientes y posteriormente enviar campañas. Bueno, en este ejemplo de aquí hemos enviado un par de campañas, digamos, con esta herramienta de tipo software libre. Bien, ahora bien, ahora les quería también, les quería, digamos, conversar unas ciertas cosas que se presentan en la vida diaria. Por ejemplo, como saben, en el entorno de trabajo, en la vida diaria, dentro o frente a la computadora, hay cosas que se utiliza casi que uno no, de forma habitual, pero que sin embargo, al momento de hacer una migración, hacen que sea determinante para que el usuario se convenza y se vaya de largo, si cabe el término, con el nuevo sistema operativo o en el nuevo ambiente. Y es que siempre, y es que desde nuestro punto de vista es importante que el usuario se sienta tal o lo más parecido del ambiente del que proviene. Entonces, en ese tipo de cosas nosotros a todo este gramaje, digamos, de herramientas o a este compilado de aplicaciones que hacen que el usuario se sienta lo más natural dentro del entorno del que viene, le hemos denominado, digamos, escritorio libre. Y ahí tenemos una colección, digamos, de aplicaciones o programas que desde un capturador de pantallas hasta el cliente de correo, como les mencioné el almacenamiento en la nube, programas para grabar o quemar imágenes ISO, de manera que el usuario se sienta tranquilo y que tenga un soporte, digamos, del ambiente en el que está ahora manejándose. Eso nos va a ayudar a que no nos deje. El fin de esto es que ser una alternativa a un ambiente privado o Microsoft, digamos, y tengamos un ambiente lo más robusto posible, que no sea cansón y que no nos deje traumas en la gestión diaria. Entonces, nosotros creemos que para ese tipo de cosas, tanto el respaldo de la información hasta el formateo, tiene que tener las herramientas que nos ayudan a llevar estas actividades dentro de un ambiente libre, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso tiene que ver con esta charla. Básicamente, hacer conocer a las personas que hay herramientas en donde las personas que estén en la vida empresarial, ya sea de tipo emprendedores o bajo dependencia, que la empresa puede optar por una infraestructura en donde tengan muchos beneficios sociales y que además implican un gasto menor, porque solo básicamente implica en la parte de capacitación en algunos casos, que la adquisición de software en donde implica la compra de licencias, patentes y demás. Entonces, eso ha sido con lo que hemos querido aportar este día y pues esperamos que les haya gustado y que las preguntas que aparezcan poderlas resolver. Y en eso, entonces, me estoy al orden. No sé quién, qué moderador me dice algo. A mí me toca. Ok, Alex, súper bien, muy útil. A mí me encantó saber todo este tipo de herramientas que tienes. Y bueno, tengo algunas preguntas. O sea, has repetido mucho el tema cultural, básicamente. Entonces, bueno, en este tema cultural, primero, tengo una duda un poco sobre la actividad que haces. O sea, además de ofrecer este tipo de alternativas, ustedes ven como una especie de servicio. ¿De servicio como técnico? O sea, ¿de eso se trataría como el modelo de negocio? A ver, perdón, repite, por favor, no te escuché la última pregunta. ¿Ahora me escuchas? Ahí, ahí, por favor. Ya, ok. Ok, sí, la alternativa, por supuesto, es ofrecer estas herramientas, pero además de eso, ¿qué hacen? Ustedes ofrecen como un servicio técnico, por ejemplo, yo qué sé, después de que les instalas o les ayudas a hacer esta transición, les das como un servicio de acompañamiento técnico, en el caso que pase algo, que necesiten algo más, ¿no? Eso, no sé si eso está incluido, yo creo que sí, ¿no? Y en segundo lugar, había, o sea, he percibido que una de las cosas que son como más importantes son el tema cultural, para que ellos se vayan adaptando poco a poco al software, ¿no? Entonces, haces como una especie de transición, ¿cierto? Y en ese sentido, ¿cuáles serían así un poco como el target de las personas que tú generalmente en una empresa te tienes que, tú te sientas a explicarle todo esto? ¿Son los técnicos o son generalmente, pues, las máximas autoridades, los gerentes de la empresa que están totalmente convencidos a hacer una transición? Bueno, a ver, la primera pregunta tenía que ver si había, digamos, un servicio que tenga que ver con esto y en efecto, sí, la idea es darnos servicios de acompañamiento en este tipo de escenarios para una migración paulatina que se le ha denominado y pues que están soportados por este tipo de aplicaciones que les mencioné hace un momento. Eso como respuesta a la primera pregunta. Y como respuesta a la segunda pregunta, realmente el software libre, a nuestro modo de ver, está enfocado a toda la empresa. Si bien quizás habrán empresas grandísimas, multinacionales, que quizás ya estén acostumbradas a otro tipo de paradigmas, de aplicaciones, creemos que las aplicaciones que nos brinda el mundo del open source tranquilamente pueden solventar o cubrir esa demanda, sí, tanto para, en el ambiente, digamos, de un ERP en donde se pueda generar estadística o trazabilidad de, qué sé yo, de campañas, de personal, de cuestiones financieras, entre otros. Ya. ¿Y qué tipo de empresas están más abiertas a usar este tipo de herramientas? O sea, ¿has visto como que hay un perfil de algún tipo de empresa? Por ejemplo, no, mira, de repente más las empresas de que comercializan tal cosa o estas que, por ejemplo, trabajan con alimentos no son tanto. ¿Tienes algún tipo de comportamiento que has podido evidenciar? Bueno, sobre esa pregunta, el tipo de empresas que se utilizan. De hecho, de hecho, de hecho, digamos, aunque me parezca un poco increíble, las empresas que trabajan, digamos, con software libre, lo hacen casi que sin saberlo. De hecho, uno va y les dice software libre y es como que algo nuevo cuando ya la empresa está utilizando, ya sea tanto en sus puntos de venta, qué sé yo, para soporte o para ventas incluso, o hasta el simple hecho de configuración de un punto de venta, por decirlo, sí, o al escenario en donde la parte de mandos medios, gerentes, qué sé yo, puedan utilizar en su vida de área. Entonces, creemos que esta herramienta hay que darle un poquito de más trabajo, meterle un poquito más experimentar, incluso porque hay ciertos software que por acá no se le ha escuchado, pero que sirven tanto para la empresa y hasta para cuestiones técnicas de respaldo de información o similares. Ya, y tengo otra pregunta, miren, los documentos de ofimática siempre han sido un problema en los procesos de migración a software libre, ¿qué consideraciones recomiendas en ese sentido en la planificación de una migración? Perdón, por favor, ¿puedes repetirme la pregunta? Sí, sí, a ver, los documentos de ofimática. Sí, por cierto, el, bueno, no olvides. ¿Ahora me escuchas? Sí, estoy viendo. Sí, los documentos de ofimática siempre han sido un problema en los procesos de migración a software libre, ¿qué consideraciones recomiendas en ese sentido en la planificación Sí, y eso es, digamos, quizás una parte de la más importante, porque si bien al inicio les hablaba sobre la posibilidad de manejar archivos PST que vienen de un ambiente Microsoft a un ambiente abierto como el que nos está la posibilidad con Thunderbird, hay escenarios en donde las, por ejemplo, en Excel, en Excel con su análogo que sería Calc, pues de manera, tienen en ciertos casos algún, digamos, crean conflicto cuando en especial se manejan macros de forma avanzada, digamos, con eso nos hemos topado. Bueno, entonces, en ese sentido, la parte de macros, si bien también posee macros el ambiente de Calc, hay algunas partes que quizás todavía tienen un poquito de falencias. Quizás una manera para contrarrestar a un mediano plazo ese tipo de escenarios sería trabajar con las propias macros de Calc y también nos ayuda mucho en manejar el formato, digamos, ODS, para que se pueda hacer un archivo que se crea en ese entorno, pues se venga acá y se abra de una forma más normal, digamos, que no pierda lo que tienen, o sea, contenidos y lo que contiene el archivo, básicamente. Ok, súper bien. Bueno, te agradezco mucho, Alex, por tu participación. Fue muy útil conocer todos estos kits de herramientas. Recuerde. Y pues, grim stop. Y. Y.